Es increíble la forma en cómo Morena se evidenció solamente en un fin de semana. La forma en cómo se inflaron las urnas, en cómo se golpearon por el control de un partido, en cómo todas las personas que estaban ahí, inmersas en toda la elección interna, es una forma muy vulgar de cómo se da la política de una de un partido que únicamente está lleno de camorreros, de todos los parias de los otros partidos, y de todos esos mosaicos rotos que dejaron fuera las demás fuerzas electorales, y que hoy, hoy forman un movimiento de regeneración, entre comillas, que supuestamente va a llevar al país a un nuevo horizonte. Y es que el negocio familiar de Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en una quimera que ellos, ni siquiera ellos han sabido descifrar. Morena no se ha dado cuenta que es un experimento, un experimento que no tiene forma, que no tiene bases, que no tiene absolutamente nada, y que hoy, y que hoy tienen que acarrear a todos los ciudadanos para poder tener a todos estos representantes y poder seguir en el poder de una forma corriente, de una forma vulgar, y sobre todo, al más puro estilo priista de los años setentas. Y es que esto y todo lo que sucedió en el fin de semana es un ejercicio lamentable, porque seguimos viendo cómo los de arriba se aprovechan de los de abajo y les siguen prometiendo muchísimas cosas con tal de tener un voto. Muchas imágenes a través de las redes sociales estuvieron pasando adelante de nuestros ojos, en donde había personas que iban a la votación y ni siquiera sabían por quién votar. Muchas personas que acarreaban a otras, muchas personas que les daban dinero a otros, y que esas personas votaban por alguien que ni siquiera sabe ni su nombre, ni su apellido, y esa persona que votó ni siquiera sabe por qué lo hizo. Esto, esto es un ejercicio para los mil veinticuatro. Lo que pasó en la en la votación interna de Morena se ha convertido en el peor, en la peor representación de lo que va a suceder en el dos mil veinticuatro. Un gobierno que va a acarrear a sus filas, un gobierno que va a acarrear de una forma vulgar hacia su elección para poder mantenerse en el poder. Los mexicanos hoy, todos, tenemos que observar lo que sucedió este fin de semana en la elección interna de Morena como un foco rojo, como una forma de entender, o de tratar de entender, que los partidos políticos son únicamente conformados por un grupo de personas que ven únicamente por sus intereses y que les interesa muy poco, muy, muy poco, lo que sucede en los ciudadanos abajo. Ciudadanos que iban con bebés en brazos, personas de la tercera edad que fueron amenazadas con que les iban a quitar sus programas sociales y no apoyaban a la persona que estaba dentro de Morena. Personas que no sabían qué era lo que sucedía y que hoy, y que hoy se ha convertido en víctimas de un engranaje que se aceita para el dos mil veinticuatro. Y es que Andrés Manuel López Obrador, así como finge demencia de todo lo que sucedió este fin de semana, se encuentra midiendo muy bien el agua a los tamales y se encuentra pensando y fingiendo que no sabe absolutamente nada. Hoy los mexicanos tenemos que abrir los ojos, tenemos que darnos cuenta que todo lo que está sucediendo en el país nos afecta. Y esto, este cochinero que fue una elección democrática, entre comillas, es lo que mejor representa a Morena, un grupo de inadaptados, de parias y de estúpidos que solamente buscan el poder. Y eso, eso es muy pinche lamentable. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.